Música Estoy muy feliz de que el Festival de Cine Global Dominicano lleve 10 años celebrándose, es una gran idea, yo creo en las grandes ideas y bueno, trae cultura a la República Dominicana que lo necesita mucho, material que muchas veces es difícil de conseguir para traer a los cines dominicanos y eso es lo que hace este festival y yo los apoyo desde hace 6 años y bueno, siempre me van a tener cada vez que pueda apoyando el festival, usted debe hacer lo mismo también El documental que presentamos en la muestra de cine de moda que tiene 5 años celebrándose en el festival es Iris, quien es Iris, una muchacha de 95 años de edad con un estilo increíble que ha conquistado el mundo de la moda no solamente en Nueva York, también a nivel global y bueno, este personaje es retratado por un director que me fascina y bueno, como saben vivo en Nueva York y siempre vemos a Iris en la escena de la moda así que es muy interesante y gracias a Dios pudimos traerlo para que el dominicano lo pudiera ver Bueno, el proyecto más grande que ya estamos trabajando con la ley de cine es un documental sobre las modelos dominicanas y bueno, si se va a estrenar en el festival, espero que abra el festival, la edición 11 o 12 pero estamos trabajando muy duro y yo sé que va a ser un film inspirador y que va a llenar mucho de orgullo a todos nosotros los dominicanos ¡Gracias! ¡Gracias!